señores tenemos aquí en unos niños de puerto la cruz un aplauso como están ustedes vamos a ver la reacción de ellos con la criatura mira la criatura este es el papá y él es el papá único de ellos y te invito que me quieren aquí por todo eso gracias chévere